Me voy porque acá no se puede, me vuelvo porque allá tan loco Me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco Su, por o no su, por o no su Me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza Me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa Su, por o no su, su, por o no su Ajá, sí Que lo varia, se lo varia, ¿no? No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la de quién Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es Su, por o no su 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 Adentro Querida mujer, querida mujer, querida mujer, querida mujer A ver No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea mi niñez Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es Me voy para la embajada Me vuelvo por la estabilizada Me voy porque sigo por acá Me vuelvo por ser un sudaca Más allá que existe destino Cero no sé en un angelino Más allá que existe destino Cero no sé en ese vecino Más allá que existe destino Cero no sé en un angelino Más allá que existe destino Cero no sé en ese vecino Suro no suro Suro no suro